Fanáticos de los superhéroes, 100 bienvenidos a una nueva edición de Recomendados. En esta oportunidad les vamos a hablar de esta historia, Crisis Infinita. Para conocer lo que ocurre de mejor manera en esta historia, Crisis Infinita, tenemos que remontarnos al pasado y conocer la historia de Crisis en Tierras Infinitas. Como recordarán, la historia de Crisis en Tierras Infinitas destruye todo el multiverso de DC Comics para formar un único universo donde se desarrollan las historias de nuestros héroes conocidos. Editorialmente, esta historia sirvió para ordenar un poco el caos que había dentro de la editorial con todos estos universos alternos, universos alternativos, paralelos que ocurrían dentro de DC Comics y que enrandaban no solamente en el plano editorial, sino que también un poco a los lectores. Y también en el ámbito de la historia, ordenaba también muchos acontecimientos y le daba un nuevo aire, un reboot, por decirlo de alguna manera, o un reinicio a la editorial DC Comics para las futuras generaciones. Como dijimos, esta historia, Crisis en Tierras Infinitas, dejaba de lado el multiverso de DC Comics. Pero obviamente, el multiverso es muy importante y uno de los puntos claves de la editorial DC Comics. Por eso, de manera editorial y dentro también de la historia de DC Comics, querían traer el multiverso de vuelta. Por eso, escribieron esta historia, Crisis Infinita. Como dijimos, Crisis Infinitas nos trae el multiverso de DC Comics de vuelta y lo hace de gran manera, al ser una continuación casi directa o espiritualmente directa de lo que es Crisis en Tierras Infinitas. Ya que algunos sobrevivientes de esa historia, como es el Superman de Tierra 2, Alexander Luthor, Lois Lane de Tierra 2 y Superboy Prime, son los sobrevivientes de ese catástrofe multiversal que ocurrió en Crisis en Tierras Infinitas. Y ellos, al darse cuenta lo que estaban haciendo los héroes en la tierra que ellos salvaron, decidieron que no eran dignos de aquel sacrificio que ellos hicieron por preservar este universo. Superman de Tierra 2, su intención era traer de vuelta el multiverso, las tierras que habían desaparecido, pero de manera pacífica. Mientras que Alexander Luthor también quería traer las tierras de vuelta, el multiverso de vuelta, pero sus intenciones no eran tan benévolas como el Superman de Tierra 2. Y ahí empieza el conflicto de Crisis Infinita. Mientras que algunos buscan el regreso del multiverso de manera pacífica, otros buscan el regreso del multiverso de una forma violenta y deshacerse del universo que se había establecido dentro de DC Comics. Pero esto no es solamente una crisis multiversal, una crisis de muchas tierras, sino que también crisis para algunos de los superhéroes más importantes de la casa editorial de DC Comics. Vemos involucrados también problemas y crisis que tiene Batman, problemas y crisis que tiene Wonder Woman y problemas y crisis que tiene Superman. Crisis Infinita hace honor a su nombre, ya que no solamente nos presenta esa crisis de la cual nosotros le dijimos multiversal, también las crisis de los superhéroes y otras crisis que se estaban desarrollando en paralelo a todo este caos multiversal. Aún así, a pesar de que los héroes logran evitar el colapso del multiverso, no pueden evitar que éste vuelva a aparecer dentro del panorama de DC Comics. Y es ahí como vuelve el multiverso en definitiva al universo DC. Esta historia, escrita por Geoff Jones y dibujada por Phil Jiménez en los lápices principales, es una muy entretenida historia. Claro, para algunos lectores nuevos quizás les parezca un poco enredado si es que no han leído crisis anteriores dentro de DC Comics, pero también es una puerta bastante buena para comprender lo que es el multiverso de DC Comics. Una historia recomendada, por supuesto, sobre todo para aquellos que son grandes fanáticos y han seguido la editorial de DC Comics por mucho tiempo. Y ahora, como siempre, les voy a hablar del libro que tengo en mis manos. Esta viene a ser la tercera edición que saca la editorial SC que recopila todos los acontecimientos de la serie principal de Crisis Infinita. Obviamente no ha perdido calidad, de hecho, ha mejorado bastante la calidad con una tapa dura bastante buena. Y el interior de las páginas o el interior del cómics tiene páginas a todo color con un gramaje muy, muy alto. Superior, obviamente, a otras ediciones normales u otras ediciones especiales de DC Comics ya que esta viene a ser una edición de lujo de tapadura. Obviamente eso implica también que su costo sea un poco más elevado que el resto de las historias, pero aún así, si quieres tener una buena historia en tu colección y en un formato de excelente calidad vale la pena tener esta edición de la editorial SC. Y eso, amigos, ha sido una nueva edición de recomendado. Si te gustó, dale un like, eso me ayuda mucho. También deja aquí en los comentarios qué te pareció y algún dato extra que se me haya quedado acerca de la historia de Crisis Infinita. También, si eres nuevo, suscríbete a mi canal de todo un poco en cómics para ver más videos así. Y si estás suscrito, dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopec y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!